Expresión Deportiva, ¡hágala! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de regreso y la verdad para mí es un gusto y un placer saludar a viejos amigos que la verdad recordamos, recordamos anécdotas y se nos vienen muchas, muchas imágenes y él nos viene a platicar, él se llama José Alberto Medrano, amigo Un gusto volverte a saludar Así es, después de muchos años Después de muchos años por acá andamos Y seguimos en esto del fútbol y ahora en el fútbol 7 Ahora en el fútbol 7 Que sin duda alguna les va a interesar bastante, no se mueva Escuchen lo que tiene para nosotros porque viene un torneo muy trascendente fútbol 7 y bueno, platícanos de qué se trata Claro que sí, Poyito, primeramente muchas gracias por esta invitación aquí a esta televisora y pues bueno que seguimos por cierto en Cortazar Les mandan muchos saludos y pues bueno, me vengo a presentar Soy el nuevo presidente de la asociación de fútbol 7 A nivel de ESO de Guanajuato por medio de FEMEDES Por ese medio vamos a llegar aquí a Guanajuato Y pues bueno, tenemos nuestro primer evento en diciembre del 20 al 22 En un nacional de fútbol 7 que organizamos así vía express Para empezar a afiliar a todos los niños y adolescentes Que es a lo cual va dirigido este programa el día de hoy Con las categorías 2014-2015 Pony e Infantil 2013-2012 Excelente ¿Femenil? Femenil por lo pronto ahorita todavía no y quisimos arrancar ahorita ¿Está muy duro el femenil? Ah, durísimo ¿Y por qué nosotras no? La oportunidad para mujeres va a haber más adelantito Y por qué no tocar la puerta que ahora sea por acá en Celaya Sería un orgullo para nosotros Vamos a estar trabajando en todos los municipios Pero ahorita empezamos con Cortazar Y claro que sí, para Femenil tenemos algo preparado Más o menos como por el mes de abril Ok, pues vamos a platicar entonces de este torneo que se viene Y que la verdad para nosotros es un gusto Es un placer aquí en Expresión Deportiva poder platicarles Este torneo que va a ser a nivel nacional Y que la eliminatoria en Guanajuato ¿Cómo está compuesta? Mira, este torneo ahorita por lo pronto Lo hicimos que de forma directa llegaran a un nacional Sin tocar eliminatorias de fase municipal, regional, estatal, pre-nacional Ahorita los equipos que se quisieran inscribir Lo pueden hacer directamente Y que tengan esa experiencia de jugar un nacional Ahorita la oportunidad es para toda la región No solamente para Cortazar Toda la región que tenemos Valle, Salamanca, Villagrán Jaral Celaya, Jaral Ya tenemos equipos de Jaral por ahí inscritos Les mando saludos Curia Roja Celaya, Salvatierra, Yuriria En fin, es la oportunidad para que puedan aprovechar este nacional Ojo, tenemos solamente 16 lugares para cada categoría Se van a formar cuatro grupos de cuatro Y van a jugar todos contra todos en su grupo Pasando los dos mejores de cada grupo Para formar cuartos de semifinal Semifinal y final Que les adelanto, estará albitriada nada más y nada menos Por nuestro árbitro y amigo internacional Luis Enrique Santander Al cual le mando un saludo hasta Irapuato, Guanajuato Él va a venir a albitrar la gran final ¿Y el quién es? ¡Ah! ¡No! ¡No es cierto! ¡Fuerte abrazo amigo! ¡Me va a dar un poconete! ¡No, no, no! ¡Fuerte abrazo para mi amigo Santander! Que la verdad, tengo mucho tiempo que no lo veo Le mando un fuerte abrazo Este... Y es una noticia porque es un árbitro profesional Con... No sé si ya tiene Gafet FIFA Ya lo tiene Ya tiene tiempo con Gafet FIFA Sí, ya este... Una vez por ahí arbitrió una Argentina-Venezuela Si no mal recuerdo Sí, ya recordé Ya tiene Gafet FIFA por ahí el compañero Santander Y pues bueno, es como un plus Aparte, el día de la inauguración que es el 20 Estará llevado a cabo por nuestro presidente municipal Mauricio Estefanía Que nos va a presentar algunos eventos culturales El día de la inauguración Los cuales están invitados Gracias Los esperamos por ahí Y a todo el público que nos está viendo Y vamos a presentar algo que... Algún bailable que nos represente en Cortazar, Guanajuato Eso Desde una danza, desde un bailable Algo muy bonito Hay sorpresas, eh Diego Martín Pues vas a ir a tener que... Profe, podría acompañarnos por allá Primero que nada le mando un caluroso, afectuoso saludo Al municipio de San José de Amoles Ahora Cortazar Correcto Tierra bendita de Dios Saludos y bendiciones a todos los amigos A todos, a todas A los Estefanía, a los Nolasco, a toda la banda Y felicidades Enhorabuena Enhorabuena Estamos sabidos de Espacios Libres Y Cortazar estará viviendo este evento nacional Poyito Cuevas Simplemente Estamos urgidos Necesitados de eventos Que promueven el deporte Y enhorabuena para este pillo y pletórico municipio, crack Sin duda alguna es un evento muy trascendente Que se ha llevado a cabo en otras ocasiones Pero ahora Viene nueva gente Viene nuevas Mentalidades Nuevas oportunidades Y vuélvanos a repetir Días Horas Costos A veces la gente dice ¿Cuánto va a ser gratis? ¿Cuánto van a cobrar? Todo ese rollo Es muy importante La fecha del torneo Estará llevándose a cabo A partir del viernes 20 de diciembre A las 3 de la tarde Iniciamos con la primera jornada Para terminar Más o menos Entre 6 y 7 de la noche Y iniciamos la inauguración A esa hora Que ya haya bajado el sol Para que los participantes Pues ya no estén tan calurosos Y aprecien De los eventos culturales Que les vamos a presentar por ahí El día sábado Ya se estará jugando La segunda jornada A partir de las 8 de la mañana A mediodía La tercera jornada Sábado Por las 4 o 5 de la tarde Por los cuartos De semifinales Los que alcancen a pasar Y domingo Desde las 8 de la mañana Semifinales Para jugar la final Entre 12 y 1 de la tarde El costo que tenemos De este torneo Es 170 pesos Por jugador Y que va ahí A implicar Incluir El arbitraje Ya no van a parar Al arbitraje Se les está garantizando Sus 3 juegos De la ronda de grupo Hidratación Durante todo el torneo Pollito Y va a haber Por ahí una ambulancia Y terapeutas Que estén al pendiente De cualquier lesión Que se pudiera dar Ojalá y no Pero hay que estar prevenidos Claro Y también Seguridad pública Nosotros Nos vamos a comprometer Que dentro y fuera Del evento Estará resguardado Muy bien Para que los papás Anden libremente Les vamos a acercar Los puestos A la deportiva Para que no salgan Ahí van a tener Todo el comercio Vamos a andar Con el turismo También echarlo a andar Un poquito En Cortazar Vamos a llevar Empleo Porque también se trata De eso Artesanías Todo lo que se produzca En Cortazar Que promuevan A todos los que vienen Tenemos equipos Ya de Jalisco Tenemos de Michoacán Ya confirmados Y de Querétaro La filial de Chivas Ya está confirmada Entonces Pues es un evento Nacional Un evento muy bonito En el cual Tenemos que echar Todo el mantel Ahí en Cortazar Bien lo comentas El turismo deportivo Genera beneficios Puedes darte una vuelta Al puente colgante Histórico De la época De la Revolución Mexicana Puedes disfrutar Del cerro de Culiacán O visitar la ruta En honor a Fray Elías Del Socorro Nieves La verdad es que Es un evento deportivo Muy completo Y el turismo deportivo Siempre es bienvenido Para los municipios De Guanajuato Craca Si amigo La verdad Y algo bien importante Hoy que estamos pasando Por situaciones complejas La seguridad La seguridad Va a estar A tope Para que ustedes Vayan con la tranquilidad Que van a tener Por ahí Vigilancia Sus hijos Van a estar arropados Van a estar cuidados Ustedes también Como familia Para que vayan A apoyar A sus seres queridos A sus equipos Vayan Inscríbanse La verdad Vale la pena Este tipo de torneos Y ojalá Tengas todo el éxito Del mundo amigo Muchas gracias Espíritu Espero no ser La primera vez Que esté por aquí El siguiente año Viene muy cargado De muchas actividades Te comentaba Fuera del aire Que se viene Un mundial sub 15 Ese si va a tener Eliminatorios En todos Cada uno de los municipios Se saca el representante Luego nos vamos A una etapa estatal El ganador Que de Guanajuato Se enfrentará solamente Con el ganador De Puebla Un partido Y después irá Directamente Al mundial En julio Sub 15 De Serbia Imagínate De qué palabra Estamos hablando O sea Por este medio De FEMEDES Esta asociación Ya ahora es más fácil Es un poquito más Más corto El camino Vamos a llamarlo así Para que los chicos Pudieran Formar una parte Ya de selección mexicana Ya no de Guanajuato Sino de selección mexicana Y pues bueno Este proyecto Viene desde México Desde Romel Pacheco Que Claudia Sheiman Nuestra presidenta Está liderando Y él es nuestro máximo Organizador En esta asociación Eso es una estupenda Información Porque la verdad Hoy en el fútbol Necesitamos precisamente Esta promotoría Que nos está haciendo falta Y sin duda alguna Este evento Es muy trascendente Para que ustedes se inscriban Para que ustedes participen Y la verdad Te felicitamos Es un gusto Un placer volver a verte Con estas noticias Y con la primicia Que dice Que se van al mundial Y que van a seguir trabajando Este periodo Y la verdad Bien por ustedes Porque el fútbol Está muy atorado Con costos muy económicos Porque la verdad Horas en torneos Que dan miedo En inscribirse Y que esto Para mí Para mí Es un handicap Para el fútbol Siete Que lo teníamos Un poquito olvidado Así es Vamos a retomarlo Esperemos Tener buena participación De los equipos De la región De la ciudad Y de todos lados Y que bueno Sin ellos No se puede hacer Cualquier tipo de torneo Entonces Ténganos la confianza De que vamos a trabajar Lo vamos a hacer De la mejor manera Tendremos errores En el camino Los iremos Corrigiendo Pero Ahí vamos Cortazar Guanajuato En pro del deporte Pueyo Cuevas Sin duda Algún amigo Y con la misma Sinergia Y la misma Energía positiva A través de Expresa TV Su canal de expresión Somos Expresión Deportiva Nos vamos A una pausa Y en Barrel Apps Continuamos con más Y más y más Aquí En la única Televisora De Celaya Para ustedes Expresión Deportiva Háganla 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 Háganla